Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer un programa sencillo. El efecto es que si se detecta una barrera delante, el robot sujetará la misma, pero si no se detecta ninguna barrera delante, el robot se relajará. Vamos a crear un nuevo proyecto. Escribimos el nombre y luego clic en crear. Cabe destacar que vamos a necesitar la versión clip de HelloBot y un objeto de 14 centímetros de alto. Una vez en la interfaz de programación, tenemos que hacer clic en extensiones y copiar la url del paquete HelloBot en el campo de entrada. Luego hacemos clic para confirmar la adición del paquete y a continuación ya podemos utilizar los bloques del paquete HelloBot. Como pueden ver, ya quedó añadida. Les muestro como pueden ver. Y también les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo tengan. Vamos a usar el comando para siempre, forever, forever. Vamos a hacer los condicionales, vamos a la parte de lógicas. Luego lo que vamos a hacer es usar el sensor de distancia ultrasonico y para eso vamos a HelloBot y seleccionamos este comando. Pero antes debemos hacer algo. Debemos usar acá en lógica los comparativos. Entonces vamos a... Ahora sí, es posible. Lo que vamos a decirles es que cuando el sensor ultrasonico vea la barrera a menos de 15 centímetros, bueno, delante, bueno, la tome, la sujete. Entonces para eso vamos a ir a la parte de servo. Perdón, a la parte de HelloBot vamos a seleccionar los comandos de servo. Vamos a elegir el servo 1 y después lo que vamos a hacer vamos a duplicarlo. Así que seleccionamos el que dice servo car, número servo 1 y lo duplicamos. En el segundo ponemos el servo número 2 y le ponemos 180. Luego volvemos a duplicar los comandos. Y una vez duplicado, le cambiamos también el servo número 2 y ahora le ponemos 120 al servo número 1 y le vamos a poner 60 al otro. Y ahora lo que vamos a seleccionar va a ser la pausa que va a tener. Vamos a la parte de básicos y seleccionamos el comando. Le ponemos 1000 y lo duplicamos. Y luego de esto ya el programa quedó listo, así que lo que vamos a hacer va a ser descargarlo para poderlo pasar a nuestra microbit. Así que bueno, lo pasamos a nuestra microbit. Y ahora les voy a mostrar la conexión en el HelloBot para que les quede perfecta la conexión y después el programa pueda funcionar. Aquí vamos a ver el cableado del servo metálico. Es necesario conectar el cableado del servo a la placa de expansión. Y el servo de la izquierda se conecta a la interfaz G3 y el servo de la derecha se conecta a la interfaz G2. ¿Sí? Como acá les estoy mostrando. Y la línea marrón del servo corresponde al GND y la línea roja corresponde al BCC y la línea amarilla corresponde al IO. ¿Ok? Tanto la interfaz de los ultrasonidos como de la tarjeta de expansión están diseñados con conexión antirretorno y el modo ultrasonido se conecta al lado izquierdo de la placa de expansión como les estoy mostrando aquí mediante el cable de 4 pines. Luego vamos a ver la conexión de la batería. Como verán, como aquí les muestro y luego lo encendemos. Luego de que ya está todo listo, lo encendemos. Y ahora bueno, les muestro el funcionamiento del robot para ver cómo funciona el programa que acabamos de crear. ¡Gracias! ¡Gracias! VEDIT shifting ... ¡Obki! VEDITando ¡GLACIO! BANDA NO 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 NO